... ...nuestra cooperativa de aceite, sin duda un emblema de Santolalla... ...puesto que detrás de esta cooperativa está la sierra del Viso... ...donde hay olivares que surten a esta cooperativa para la molienda del aceite... ...una cooperativa que en la próxima legislatura queremos apoyar... ...apoyar desde el Ayuntamiento como ya lo hemos hecho en estos años... ...pero apoyarla de una forma fuerte, ahora con el apoyo puesto de manifiesto... ...por la Junta de Andalucía, para que este molino pueda volver a funcionar... ...a moler a aceitunas, para que se convierta en un punto de inflexión... ...para el empleo, para la generación de riqueza y para aprovechar sin duda... ...nuestra materia prima que tenemos de la aceituna de estos olivares... ...olivares que hay más de 200 propietarios en esta cooperativa... ...y que vamos a ayudar sin duda en estos próximos años... ...y tendremos sin duda otra vez vida en esta cooperativa... ...otra vez trabajo y otra vez kilos de aceituna... ...para poder moler en un molino que ya tenga vida. ¡Gracias!